Solos Solos Brillante de deseo La mirada Tratamos de no hablar Y es tu corazón Quien habla Por boca de los dos Acércate Olvida tu temor Y deja que el amor Resvale por tu piel Acércate Y no lo pienses más Escucha el corazón Y déjate llevar Entre mis brazos Construiré un hogar De viento Y mis sueños Acércate Olvida tu temor Conmigo cerca